Tú no tienes Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza Así el mundo nos recibió con mucha bala, poca esperanza Quiero que todo sea mejor, que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa de que a los pobres los lleven presos Tú no tienes la culpa de que me embosque por el progreso Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja Nos tienen siempre la soga al cuello o la vida al filo de una navaja Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia, la democracia Me confundí o alguien me mintió Por la democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? Por la democracia, la democracia Vamos a tomarnos unos vinitos Por la democracia, la democracia Tú no tienes la culpa de que persigan a los migrantes Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes De las promesas y las banderas, los caballeros se llenan la panza Aquí te van unas melodías y algunas rimas pa' la venganza Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia, la democracia Me confundí o alguien me mintió Por la democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? Por la democracia, la democracia Vamos a tomarnos unos vinitos Por la democracia, la democracia Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más bonito Hagan un trencito Hagan un trencito De este lado y del otro Bailando la cumbia se ve más bonito Que alguien me explique lo que pasó Por la democracia, la democracia Me confundí o alguien me mintió Me confundí o alguien me mintió La democracia, la democracia ¿Para dónde fue quien se la robó? La democracia, la democracia Vamos a tomarnos unos vinitos La democracia, la democracia Nos vemos en Israel No queremos llegar fuera No queremos regular No queremos que no se la robó Y no queremos